...de Cádiz. Presidente Municipal de Tijuana, Dr. Jorge Enrique Astiazarán Orsí. Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estado, Diputado Juan Manuel Molina García. Secretario de Seguridad Pública del Estado, licenciado Daniel de la Rosa Anaya. Procuradora General de Justicia del Estado, licenciada Perla del Socorro, Ibarra Leiva. Director del Centro de Formación y Capacitación Policial, licenciado Julio Aquilar. Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lárez Valladares. Presidente Municipal de Tijuana. Muy buenos días, señor gobernador del Estado Francisco Vega de Madrid. Señoras y señores del presidio, cadetes recién regresados, familiares de los cadetes. siempre es un gusto y una emoción estar en esta academia y aparte nosotros es una excelente vida porque todos nos preocupamos que siendo enero cuando está la lluvia y el frío pues iba a estar un poquito difícil, no miren está el sol a todo lo que da no hay nubes, se ven los cerros de estos límites del pueblo mágico de Tecate y de Tijuana yo quiero agradecer muy en especial a mi amigo el gobernador del estado por todo el apoyo porque hay que decirlo la preparación de estos 20 agentes que salen a la policía municipal de Tijuana no le costó un peso al ayuntamiento de Tijuana fue un gasto que fue devagado al 100% por el gobierno del estado honora que no nos merece el gobernador también quiero agradecerle a la gente de la Rosa por ese apoyo porque somos una cosa de sus habitudes y yo lo único que digo es que ojalá que fueran más porque son 57 elementos para la procuradora para Perla que estábamos platicando que no le tocaban nuevos elementos y para que Tijuana ojalá que fuera al revés yo me comprometí en campaña que la policía municipal iba a estar ahora sí que buscando 150 elementos por año en 2014 nos entregaron 46 más de estos 20 estamos elegiendo la cuenta de la República de la República son son alrededor de 76 pero todavía tenemos a 184 más 250 de este año espero que en 2015 sí logremos los 234 elementos que tanto le hacen falta a Tijuana y seguramente yo quisiera felicitar muy en especial a sus familias a sus padres a sus hijos y a sus familias y a sus y a sus todos sus familiares porque realmente son los que sufren el hecho de ser policía es una carrera muy difícil muy muy criticada y a veces poco comprendida pero esa satisfacción de un elemento de haber salvado una vida de haber resuelto un crimen no tiene ningún no se paga ninguna suerte jóvenes señoritas y jóvenes échale todas las ganas va a California los necesita en ustedes está el cambiar la imagen de la policía yo creo que todos estamos convencidos que la mayoría de los elementos policiales le echan muchas ganas son buenos y quieren lo mejor para sus ciudades y su estado pero por uno que otro humano no se puede juzgar una corporación ahorita como nunca la coordinación entre las dependencias policiacas federales estatales y municipales está a la orden de Dios no por un mal elemento vamos a juzgar a la corporación o se va a desmotivar esta gran coordinación que existe entre todos la ciudadanía del estado y muy en especial en Tijuana está exigiendo resultados con esta coordinación y con la participación de todos ustedes estoy seguro que lo van a lograr muchas felicidades a ustedes y muchas felicidades a sus maestros y a sus familiares gracias Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludar, ya. Por flanco derecho, ya. Gracias, presidium. Podemos tomar asiento.